Vamos a ver ahora la vista página de notas. La vista página de notas permite agregar notas al orador. También permite agregar imágenes si necesario. Esto luego se puede imprimir aparte y el orador puede tener una ayuda a memoria. Todo lo que escribo acá en la vista normal también aparece en el panel este debajo de páginas de notas de la vista normal. La única diferencia es que en esta área de la vista normal no se pueden agregar imágenes y en páginas de notas puedo agregar cualquier imagen que necesite.